Ay, qué triste me siento, ay, qué triste me siento Te largaste sin mediar palabra, ay, qué triste me siento Las personas mencionan tu nombre y me parten por dentro Te encuentro desmejorada, otra idiota que se colocó tu rendija Estuvo torpe, corazón, de encuentro descolorida Tantos años, tanta vida, reclamando esa caída Y no aprendes la lección, you know We can only do what we can do The only thing for sure Never tax it We can only do what we can do The only thing for sure Never tax it Ay, qué triste me siento Ay, qué triste me siento Yo entendía bien tu sufrimiento Ay, qué triste me siento Mi esperanza ha sido asesinada y ha minimado mis sueños Te encuentro desmejorado Otra idiota se coló por la rendija de su necio corazón Te encuentro descolorido Tantos años, tanta vida, emulando una caída Y no aprendemos la lección Y no aprendemos la lección We can only do what we can do And the only thing for sure And the only thing for sure Never tax it We can only do what we can do